Ahora sí, señores, vamos a comer en esta linda El 2012 Es bien listo, pero está Totalmente remasterizado Alcanza el rato con mi compañero Bueno, señores, vamos a poner esta linda que suena así Vamos a irse, señores, vamos a poner atos de la cunera Está bien el trigo, señores Saludos para toda la familia y a Luz Hernández De la Colonia Allende Del Papa de Llandés Como dice, señores Vamos a todos, vamos a bailar ¡Ay, ay! ¡Eso no es consigo, señores! ¡Vamos! 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 Ahí fue, y todo desaparece el cabrón. Ahí está Sanavísima, y con cales, cales, sonidos flex, hasta la ciudad de Perla, para las publicidades de Smiley, acá en el cuantado de Brunson, a publicidades, el maquestroso, también para mi compañero de publicidades, el moni, a ver, con muchos amores sentimiento, a ver, IZ, RAG, 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 RAG. Ahí está BUNCO, RAG, 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 RAG. Con maquillarte, sonidos de BABLO, ya no pueden verlo en el sur slaughter de los demás. Vamos a verlo en el sur, y sus Chant. Gracias por ver el video.